Canta y sé feliz y ahora baila, porque hoy es noche buena y llega la Navidad Goza que viene el año nuevo, que tu vida sea hermosa, llena de felicidad Aquí suenan las campanas, las doce ya van a dar, exitosa te desea, bendiciones en tu hogar Navidad, Navidad, feliz año para ti Navidad, Navidad, feliz año para ti Somos la más grande cadena de noticias en todo el Perú Los 365 días del año, trabajamos cada día pensando en ti Felices fiestas te desea, exitosa